DJ Itacuacin nos acompaña nuevamente de regreso pero ya está otra vez, miren háganse para acá que no moleste el sol, aquí cabal, ay que guapos miran todos hoy buenos días muchachos bueno y yo ya andan vestidos de doctores y de doctoras y yo que me alegro, hoy en día traemos un nuevo video en el cual vamos a echar la obra social de limpiar toda esta cancha para que vean que aparte de hacer cosas divertidas, de bailar, de cantar y todo lo demás también podemos limpiar nuestro querido ambiente así es, bueno vamos a explicar hoy lo que vamos a hacer, están preparados muchachos a lo que vamos a hacer hoy bueno les vamos a explicar a los amigos suscriptores, un día de estos venimos a grabar, bueno ayer, no el sábado fue verdad sábado venimos a grabar aquí, ajá para que no digan que solo venimos a chucar claro, claro, no, desde ya tiempo yo tenía la idea de venir a limpiar acá esta cancha porque en realidad pues miren cuanta basura hay, vamos a darle una media vuelta aquí aquí no hay mucha, aquí no hay mucha, pero allá en la zona de allá, allá, por allá, ahí si está lleno de basura entonces nosotros nos vamos a encargar, El Salvador es en limpiar toda esta parte de la cancha vamos a dejar bien limpio y antes que nada también queremos invitar a las personas que son de esta localidad, El Cocalito por favor no botar basura en las canchas, no botar basura en la calle, en los ríos no contaminemos el medio ambiente, verdad, ahí está la manera de cuidar nuestro medio ambiente porque es muy importante cuidar el medio ambiente porque ustedes sabrán que mientras más suciedad haya en un lugar, más defectuoso se ve el lugar mira, mira Mari, con esto puedo revisar aquí si ella quiere que le hagan ya la voy a revisar ya la voy a hacer de dos cosas ya la van a hacer basura y no querrán a ver otra cosa otra cosita, se van a revisar ahí mire, la Abby quiere que la revisemos aquí mira, ahí viene, ahí viene ahí viene bueno, entonces, este, ¿está lista, Alba? está lista, ¿está listo? no, después lo van a mandar a comprar agua y está ah, sí, no, después todos tienen ganado una sola con unos churritos y unos panes oiga, después todos nos hemos ganado la sola Díga, ¿está listo? ¿qué te habías hecho? ¿te habías sentado? también, una de dos ¿está listo una ramada que estamos haciendo? ajá ¿está ocupado? sí, está ocupado pero ya está listo no, ya está aquí, ya a la Nayeli se siente así un poco alegre, un poco motivada bueno, Abigail, ¿está lista? yo sí Silvia, ¿está lista? yo también más que lista Iris ya niña Mari también bien, señora Mari, que esto lo hicimos nosotros una vez bueno, solamente cuando el canal se llamaba Saludreño del Corazón lo dice el Mago y yo lo hicimos fuimos allá a Sonsonate a recoger basura con otros canales teníamos que recoger, el que recogiera más basura en menos de un minuto es el canal ganador es que nosotros quedamos en el segundo lugar pero más o menos en el segundo lugar, por lo menos pero aquí no se trata de recoger más basura en un minuto ajá todavía el tercero todavía es bueno ya el cuarto, ya no ya vaya, aquí no se trata de recoger más basura en un minuto aquí se trata de limpiar de limpiar bien lindo claro hola para que los inviten aquí a la cancha no digan no, porque esto ya ya se merece se merecen el espacio, ¿verdad? una vez nos sacaron de una cancha para usted sí, pero no fue aquí no fue aquí, fue por allá fue por allá, por allá nos sacaron de una cancha no, pero nos sacaron así de repente o sea, sin lógica pues, ¿verdad? porque nos dieron, miren no pueden grabar ahí porque la cancha es privada que yo sepa, una cancha pública una cancha que no esté en una colonia no es privada a menos que esté cerrada tenga grama sintética y todo eso ahí sí no, pues aquí dice que es general media vez uno la cuide pues hay que cuidarla no hay problema, dice por eso yo no voy a tocar atrás vaya, unámonos aquí en grupo para comenzar de aire vamos a ver, Albita, qué diferente anda usted hoy, qué guapa anda usted, como siempre a ver, denle una vueltacita, Albita usted, Abigail, mire que cómo ha cambiado hola ya la lleno ya ya me puede ir, mi Amari a ver, a ver yo no puedo silbar muy bien mire, la Abigail la está haciendo bien es que cuando ya con los guantes ya dan ganas de revisar y se la diga a él y esto que ahorita comienza espérense después que pasen unos 20 minutos ya van a ver una hora no hombre una hora vamos a aguantar vaya, la idea es comenzar desde aquí luego de eso vamos a mostrarles cómo va a quedar el lugar limpio para que ustedes vean para que vean ajá, miren porque miren aquí cómo está vamos a mostrar aquí un poquito de cómo está tal vez me voy a ir aquí por la orilla del cerco allá aquí no hay mucha basura no hay mucha suciedad pero allá en la parte de allá miren montón de bolsas de agua botellas platos desechables y todo esto pues es contaminación para nuestro medio ambiente y lo que tratamos pues es de cuidar el medio ambiente también nosotros como canal de YouTube El Salvador es así es que nosotros prácticamente hacemos de todo retos, juegos mostramos un poco la naturaleza de El Salvador pero también también nos encargamos de hacer obras sociales ayuda social también a personas que lo necesitan y contribuimos para el medio ambiente que es lo que vamos a hacer ahorita así es que muchachos vamos a aló Silvia ya se fue que fue que no fue vaya entonces comencemos entonces a empezar a a limpiar ya desde donde desde por aquí desde allá desde aquí ya vamos a comenzar ya que le pasó pueden unirse a toda no bolsa bolsa solo bolsa basura no no esto esta es basura orgánica pero solo bolsa hola no es para pegarle a la a la que se porte mal está bueno yo me porto bien como siempre trata la manera de poner así en grupo para limpiar parejo por ejemplo aquí puede haber uno en medio aquí en medio puede ver uno niña Iris desde por aquí vamos a comenzar se siente bien poder contribuir para el medio ambiente que le pasó ya me llené de agua ahí si está un pozo de basura hay bolsas ahí todavía hay bolsas de agua con agua eso así el trabajo en equipo trabajando en equipo se puede lograr muchos objetivos miren como va quedando de limpio va quedando bastante limpio esta zona de allá la niña Iris está encargando de recoger la que está en el en el cerco o en el como se llama en el piñal tal vez hay un garrobo ahí aquí sumo hiede como decimos los salvadoreños hiede apesta apesta ahí hay más bolsas no se preocupen llenan llenan esas las bolsas llenas de basura vamos a buscar un lugar estratégico para dejarlas para que las quemen un lugar estratégico para quemarlas o para que las quemen los que se encargan acá también bueno que aquí en vez de limpiarla creo que la ensucian no lo limpean mire este Iris como que se llama esto usted encontramos una una piña como es si así es va permítame que este volado se puso oscuro ahí está voy a mostrar a los amigos suscriptores esto es una piña esto es si en atole bueno bueno es si no pica la garganta se siente un poco incómodo también niña como va mire le voy a regalar esta piñita para que se la coma al desayuno la vamos a regalar a la parejita aquí como va la cosa miren ya que bonito va quedando ya ya va limpiando bastante la niña Nayeli ya se va preparando también o sea hay basura va Nayeli le voy a regalar esta piña hija para el desayuno si piñita es pero al no saber preparar el atol no yo digo solo así ah solo así solo así si solo así si como se siente Nayeli estar contribuyendo para nuestro medio ambiente si como se siente usted bien se siente bello a pesar de que hay tantas personas aquí en la comunidad que no la vieron a limpiar que vean que nosotros no solo andamos grabando cochinadas como dicen ellos así dicen algunos es un locos de locura graban dicen también claro y esto ya tiempo yo tenía planeado venirlo a hacer lo que pasa es que por las ocupaciones que tenemos siempre pues lo habíamos dejado a un lado pero nunca es tarde para hacer algo bueno y la invitación a todas las personas que somos salvadoreños y de todo el mundo prácticamente de todo el mundo cuidemos nuestro medio ambiente si hay un basurero cerca tratemos la manera de echar la basura cerca echar la basura en su lugar y todo pues verdad todo eso produce enfermedades ajá y también también es el que produce el calentamiento global tanta basura bueno aquí prácticamente ya como estaba ya quedó limpio vamos a seguir a los cifotes que están por acá van con todo miren a Yeli como va la cosa viejita cuasín super bien así no si le llevan ya casi llenan la bolsa ¿quién le ayudó? más que esto 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 cuando vieron aquí le mostraré ¿será? no vio vendió y lo botó ahí está el botón es que andaba aburrido por eso compré uno ahí cuando venía exacto ya vamos a terminar esta parte de acá mira allá allá quedaron aquellas no con un palito con un palito con un palito hay que buscar y no hombre el cuerpo para qué con un palito se sacan los cifras para sacar un palito se rascan un palito toda la gente queda asustada que otra es muy buena gente va esto me voy a pagar hasta ahí estaría uno ya estoy ya vamos un 10 mira Nayeli mira Nayeli usted anda por allá todavía en la tarea ya casi ya casi ah pues aquí la esperamos bueno vamos a continuar aquí con los muchachos ahorita porque pues todavía falta mucho que limpiar aquí esta parte y la invitamos a todas las personas que hacen uso verdad de lugares públicos tratar la manera de limpiar nuestro medio ambiente miren gran diferencia se ve se acuerdan el bolsero que había aquí miren que bonito se ve luego al final de cuentas vamos a hacer un recorrido de todo lo que logramos limpiar les vamos a mostrar a los amigos de la historia esta zona de acá como está llena de basura miren ya vamos a terminar con la ayuda es que en equipo y un lugar limpio hasta más atractivo se ve se mira más bondillas se mira más atractivo dan más ganas de venir a jugar más ganas de venir a grabar igual unos que nos acabaron huyendo de por allá de otra cancha no vamos a decir nombres ni donde es pero por ahí está oh chica niña iris esta hipotá como dijo Santiago Zúnica los tengo bien puestos dijo así dijo Santiago Zúnica el hermano Zúnica que quiere un carro también pero aquí no falta este lado aquí vamos a limpiar aquí parejo y yo no les tengo miedo a nadie yo los tengo bien puestos dice el apóstol Zúnica vaya donarle un carrito un Jailu quiere nuevo dice el paquetillo nada más el paquete no lo quiere usado un Jailu nada más el Jailu el dice está desmoviendo de un lado para otro yo creo que como le va a regalar el carro no una bicicleta lo va a regalar compro un Jailu y revuelve a cabal un Jailu un Jailu bueno seguimos en la tarea entonces recogiendo la basura de acá de la cancha del cocalito ah si ahí hay más bolsas esa es orgánica se puede se puede disolver tan fácilmente pero sabía Alba que una bolsa de basura puede dilatar hasta 25 años 30 años sin deteriorarse yo creo que más más quizás imagínense todo lo que produce la hoja no de allá es rápido de no bañarte 60 años de no bañarse si a este muchacho ya viejo ya hay hernación hombre de 80 años tengo ¡Gracias!